Registros operativos policiales y cercos militares han sido parte de las acciones del gobierno de Nayib Bukele como un mecanismo de control de las pandillas. Todas esas operaciones son las que nos están dando como resultado la captura de esos delincuentes que se habían quedado escondidos en el municipio. Hasta ahora han capturado a más de 58 mil presuntos pandilleros, pero las denuncias de violaciones a derechos humanos son numerosas. Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal presentaron un informe que expone casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e incluso muertes en las cárceles. Lo que más nos preocupa es la complicidad que tiene el Estado para hacer lesiones a personas privadas de libertad. Estamos hablando de casos que hemos logrado constatar personas torturadas, personas asesinadas, personas desaparecidas dentro del sistema. Para esta investigación se entrevistó a más de mil personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares, funcionarios de gobierno, médicos forenses, entre otros. La gente sí dice, bueno, sí, han capturado a algunos que son pandilleros. Y eso, obviamente, la gente lo siente como un alivio. El problema es que ellos mismos les dicen, ya no le tenemos miedo a los pandilleros, ahora le tenemos miedo a la policía. Diversos organismos internacionales se han pronunciado contra estas medidas. El Estado salvadoreño tiene que acatar las sindicaciones internacionales de Naciones Unidas con énfasis específicamente al trato que tienen las personas privadas de libertad. El presidente Bukele respondió con una sola palabra a la recomendación de Human Rights Watch de acabar con el régimen de excepción. No. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.